Que este año no me encuentre tanto hijo de puta Que este año no me encuentre tanto hijo de puta Yo solo quiero ser feliz Yo solo quiero ser feliz Yo solo quiero ser feliz Que tengáis un bonito 2020 Que tengáis un bonito 2020 Que siempre esté lleno de gente Pero siempre buena gente Y la mala gente a tomar por... ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020!